Solo les diré el apodo El nombre me lo reservo Porque el nombre es muy privado No quiero comprometerlo El cierreño así le dice Van a hacer polvo con viento Pueblo de Choy, Sinaloa Donde mi amigo es nacido Corre viendo la tortilla A la mochila ha caído Su rancho que son los mautos Por ahí lo miran seguido Con ganas de progresar De su rancho se salió En la ciudad de Las Palmas Donde su suerte cambió Apoyado por el chuta Muy pronto se alivianó El señor Kiko respalda También compadre Tigrillo Saludos al compadre Que siempre se encuentra al tiro Bien firmes para la empresa Todo está muy protegido Pasen sus troncas del año Al lado de una princesa Se la pasa muy a gusto Tomando vino cerveza Las plebes nunca le faltan Siempre las tiene contenta Y ahí le va un saludo pariente Hasta los Mautos Choice Y puro alameño de la sierra Dedicado a su familia Su apoyo siempre le han dado Y también sus amistades Abajo no lo han dejado Desde aquí de la mochila El hombre anda trabajando Ya se va pa' los ladrillos Para seguir cotorreando Hay que tomarle macizo Hay algo pa' alivianarnos Ya se escuchan los corridos Con alameños tocando Con alameños tocando